¿Qué es el mitin sindical y cultural? Justamente en 1886 iniciaron jornada de protesta para que se reduzca la jornada laboral que en ese entonces era de 14, 16 horas diarias a 8 horas. Y además recordarlos es muy importante porque la historia ha registrado desde ese entonces y desde más atrás que ningún derecho laboral nos ha sido regalado. Y también sentenciaron a la horca a tres de esos líderes que abrieron el camino para la consecución de la jornada de las 8 horas. Pero también para rendir homenaje a los luchadores sindicales peruanos que lograron la conquista de las 8 horas en el Perú en enero de 1919. Y para eso nosotros tenemos, vamos a realizar un mitin con movilizaciones previas que se van a dar desde diferentes lugares, llámese Campo de Marte, Plaza Bolognesi, Parque Universitario, Plaza Castilla, Avenida Colonial, etc. Van a haber movilizaciones de los diversos destacamentos de sindicatos de trabajadores para marchar hacia la plaza 2 de mayo donde inclusive desde la casona de San Marcos saldrán las pasacalles. Un pasacalles festivo que marcharán así llegando a la plaza 2 de mayo. A partir de las 10 comienzan esas movilizaciones y a las 11 de la mañana se inicia el reencuentro con la cultura de los trabajadores. Hay que recordar que los primeros sindicalistas, los que formaron el sindicalismo peruano lo hicieron en el año 1896. Y ellos cuando celebraban el primero de mayo, sobre todo en Vitarte, donde estaba concentrado la manufactura, las confecciones, los textiles, en la carretera central, ellos celebraban, se movilizaban y tenían actividades culturales, donde no les era ajeno la poesía, el teatro, el canto popular, las danzas, el folclor. Van a haber diversas manifestaciones, como digo, de canto, de baile, de danzas, etc. Y también van a haber oradores, ciertamente. Por ejemplo, va a estar uno de los oradores es el señor Alberto Pizango Chota, de AIDESEP, de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ya tienen varias semanas de huelga indefinida, reivindicando la no privatización de sus tierras, de sus bosques, del agua, de su hábitat, en otras palabras. Ese es su medio de vida. No es solamente su casa, sino el entorno en el que ellos viven es parte de su vida, de su cultura. Y cualquier cambio, cualquier entrega de las tierras, de los bosques, tiene que ser consultado con ellos, porque así lo determina y lo exige el convenio 169 de la OIT. Cualquier entrega de concesión o de privatización de tierras, de bosques, tiene que ser consultado con los amazónicos, con los dueños. Sin embargo, el gobierno quiere hacer tabla rasa y privatizar a como dé lugar esta forma de vivir de nuestras comunidades nativas. Nosotros estamos preparando el 27 de mayo una jornada nacional de lucha. Si se persisten los despidos producto de la crisis internacional, si se persiste en no dar aumento del salario mínimo, en no dar aumento a los trabajadores del sector público, en no aumentar a los pensionistas y jubilados, en pretender privatizar puertos como Paita, en privatizar las tierras de las comunidades amazónicas y andinas, si se persiste, en otras palabras, en enfrentar, en tratar de que con más neoliberalismo se solucionan los problemas de la crisis, sencillamente realizaremos, de toda manera vamos a realizar la jornada nacional de protesta el 27 de mayo a nivel nacional y prepararemos un paro si es que no somos escuchados, si es que persisten las políticas de oídos sordos, si es que persiste la criminalización de la protesta, la persecución política, si no se atienden las demandas de los trabajadores y persisten los despidos por el hecho de sindicalizarse, etc.